Antes de empezar con este video, te recomiendo que te suscribas de ya. Claro, si quieres más contenido de este estilo y si ya estás suscrito, dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando suba algún video. El Chavo del Ocho, conocido también como la vecindad del Chavo, es sin duda un clásico de la televisión. Miles de personas crecimos viendo cada uno de los capítulos y recordamos las ocurrencias del personaje que cautivó a la audiencia mundial, ya que su serie fue traducida al inglés, portugués, italiano, entre otros idiomas. La comedia mexicana creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, cautivó al mundo entero con anécdotas cotidianas, las de un humilde vecindario habitado por personajes que recrean situaciones y travesuras del mundo, donde muchas personas se sintieron identificados. A continuación, te presentamos algunos datos curiosos que probablemente no conocías de la vecindad más querida por todos. Ah, y estate atento en todo el video, que puede que salgas en alguna parte de él. Sin más, comencemos. ¿Por qué se llama Chavo del Ocho? Se le denominó Chavo del Ocho porque en el año de 1971, este programa se transmitía por Canal 8 de México. No obstante, fue tanto el éxito del programa que pasó a ser transmitido por un canal más importante. Y Chespirito tuvo que buscar alguna excusa para el 8, por lo que inventó que el Chavo vivía en el departamento número 8. ¿Exactamente en dónde vivía? El Chavo vive en dicho departamento y compartía este con otra persona, pero tanto el departamento como la persona mencionada nunca aparecieron en el programa. El barril del Chavo es el escondite secreto y no el lugar en el que duerme, como muchas personas creen. La comida favorita del Chavo del Ocho La comida favorita del Chavo es la torta de jamón. Y aunque parezca mentira, solo en dos ocasiones dentro de los capítulos del programa se le vio comiendo alguna torta de jamón. El último capítulo. El último capítulo grabado fue en 1995, con el que se cierra la historia de uno de los programas más trascendentales de la historia humorística latinoamericana. Con él, Roberto Gómez cancela a todos sus personajes protagonizados por él mismo para dedicarse a productor, escritor y actor de teatro. Conflictos entre los personajes. Con la fama llegaron también los problemas. Todo comenzó en 1972, con la relación amorosa entre Gómez Bolaños y Doña Florinda. En El Chavo del Ocho continuó con los celos de Chespirito que creía que Kiko había eclipsado al personaje del Chavo. A lo que se sumó que este actor había mantenido también en el pasado un romance con Mesa. La chilindrina abandonó la serie al igual que Kiko y Don Ramón. Pero si algo echó leña al fuego, fue el movimiento de Villagrán, al intentar adjudicarse la autoría de su personaje Kiko. Lo que exató una intensa batalla alegrada que se saldó a su favor. María Antoñeta de las Nieves siguió su ejemplo y en cuanto pudo, registró el personaje de La Chilindrina como creación suya. ¿Y el dinero? Ya te lo di. Me podrás ver cara de viejo, no de tarugo. Una teoría oscura. Una popular hipótesis defiende que el vecindario del Chavo del Ocho representa, en realidad, el infierno. Los pecados capitales. El Chavo sería la gula, el señor Barriga la avaricia, Kiko la envidia, Don Ramón la pereza y Doña Florinda la ira. Además, no son pocos los que especulan con el nombre de su protagonista. El Chavo hace referencia al significado de maldito, de este término. La infinidad de trabajos de Don Ramón. En la primera versión del capítulo, en que ven el álbum de fotografías, se puede ver en una pared de la casa de Don Ramón una foto en la que aparece una mujer con el vestido de novia junto con un hombre, el cual supuestamente es Don Ramón con su esposa. Don Ramón había vivido por más de 15 años en la vecindad, lo que quiere decir es que antes sí pagaba la renta puntualmente. Las profesiones de Don Ramón fueron globero, vendedor de churros, carpintero, peluquero, ropavejero, boxeador, lechero, pintor, fotógrafo, yesero, músico, torero y zapatero. ¿Quién dice que es difícil conseguir empleos en México? Un retiro momentáneo de la chilindrina. En 1973 se dio el retiro momentáneo de María Antonieta de las Nieves del elenco del Chavo, ya que decidió irse a trabajar a Canal 13 de México en un programa de variedades que ella misma conducía y que se llamaba Pampa Pipitzin. No tuvo mucho éxito y regresó con Chispirito. Chispirito denunció plagio. En cierto programa de televisión, Chispirito denunció el plagio del que dice fue víctima en el año 1973. Así lo comenta. Hace muchos años, cuando no existía ni una oficina para registrar las ideas, escribió un guión de cine que hablaba de una niña que movía objetos, temblaba y saltaba en la cama poseída. Tiempo después, salió el libro y la película El Exorcista. La chilindrina. A la chilindrina le llaman así porque sus pecas se asemejan a una hogaza de pan mexicano que está espolvoreado con azúcar y que aparenta tener pecas. Como dato extra, la mamá de la chilindrina murió en el momento de dar a luz a su hija. Kiko y sus cachetes inflados. Chispirito le dijo a Carlos Villagrán que escogiera un traje de niño porque iba a ser el personaje de Kiko y Carlos encontró el traje de marinerito. Pero como no quería parecerse a Chabelo, se puso una gorrita y fue con Chispirito a preguntarle que cómo quería que le hablara, con o sin los cachetes inflados, a lo que Roberto prefirió con los cachetes inflados. Nada, nada, yo no. No, no, no. Tú me preguntaste si me sentía mal, ¿no? Ah, eso sí. Y por último, el presentador del programa. La presentación del programa Chispirito en los años ochentas era dicha por Gabriel Fernández, esposo de María Antonieta de las Nieves, la chilindrina. Asimismo, apareció en varias ocasiones en los capítulos de la escuela, actuando como un compañero más de clase. Se sentaba atrás de la chilindrina. Y pues, ya se acabó el video y todo, así que, no sé, si quieres una segunda parte porque hay más, unos aproximadamente ocho o nueve datos más extras de esta serie, deja tu like y comparte el video con tus amigos y familia. Bueno, pues, que siga. Si te gustó el video, dale un like y compártelo con tus amigos y familia para que llegue a más personas. Abajo puedes comentar tus opiniones del video Nos encantó el hacer este video. Esperamos que les haya gustado. Aquí pueden darle click para suscribirse y ver otro de nuestros videos. El link de mis redes sociales se los dejo abajo en la descripción. Gracias por ver este video y suscribirse. Les ha hablado Salvador Frías y los veo hasta un próximo video.